Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y preparado, preparada para reflexionar y analizar otra de las competencias de inteligencia interpersonal que desarrollaremos hoy y es el liderazgo transformacional. En algún otro episodio anterior hemos hablado del liderazgo, hoy nos centraremos en el liderazgo transformacional que es aquel en el que la persona manifiesta una alta capacidad para alentar, para inspirar y para mover a la acción a otras personas para que innoven y para que creen cambios que les permitan crecer. Los líderes transformacionales influyen en los miembros de sus equipos para que consigan metas de alto rendimiento en medio de circunstancias de cualquier tipo de circunstancias, en medio también de la incertidumbre y realizan un rol de apoyo, de inspiración, de aliento. Son personas que se caracterizan por una alta motivación, una confianza en sí mismas, tienen una actitud comprometida con sus equipos y asumen una dirección fuerte y efectiva para respaldar y desarrollar a sus colaboradores de forma constante. Esta competencia de liderazgo transformacional está por tanto bastante relacionada con competencias de inteligencia intrapersonal como puede ser el autoconocimiento, el autocontrol y la confianza en uno mismo y también con competencias de inteligencia intrapersonal como pueden ser la empatía, la gestión del cambio, la comunicación y el desarrollo de los demás. ¿Cómo podemos ir entrenando nuestro liderazgo transformacional? Como siempre la primera reflexión que te propongo es la que empieza por uno mismo y es ese análisis de cuál es mi autoconocimiento y mi autocontrol. Es decir, cuál es mi capacidad de liderar mi propia vida. Es interesante que primero sepamos reconocer nuestras emociones y gestionar nuestras emociones. Por tanto, es interesante analizar cómo nos comportamos nosotros mismos en situaciones de incertidumbre. ¿Cuáles son las emociones que se generan normalmente en las personas en situaciones de incertidumbre? Muchas veces aparece la emoción de miedo. Miedo asociado, por ejemplo, a una pérdida de seguridad, a una pérdida de control, a una pérdida de bienestar, quizás a una pérdida de las condiciones que ya tengo en el trabajo, incluso esa pérdida del propio trabajo, esa amenaza a la supervivencia profesional. Necesito darme cuenta de que en esas situaciones donde se dispara la emoción de miedo, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se disparan. Entonces, en personas quizá más nerviosas, con menor autocontrol también, es interesante observar cómo se gestiona esa emoción de miedo. El estrés, sabemos que hay de dos tipos. Hay un estrés positivo, conocido como eustrés, que es aquel en el que ese estrés me da fuerza, me ayuda a afrontar la situación. Surge cuando, ante esa situación, yo considero, percibo, que los recursos internos o externos de los que dispongo me van a resultar suficientes para afrontar con éxito la situación. Ahora bien, también existe un estrés conocido como estrés negativo o distrés, que es aquel en el que yo no percibo que tenga suficientes recursos para afrontar esa situación de incertidumbre o esa situación que me ha surgido. ¿Cómo gestiono, por tanto, las situaciones en las que aparece el miedo? ¿Cómo gestiono, como líder de mi propia vida? ¿Cómo gestiono ese estrés? Me gustaría compartir esta reflexión de Peter Drucker de los buenos líderes. Él habla de que los buenos líderes son como las esponjas, son capaces de absorber la incertidumbre para que sus equipos puedan trabajar. Por tanto, te invito a que te hagas esta reflexión. Como líder, ¿cómo puedes disminuir el distrés o el estrés negativo en las personas de tus equipos? ¿Qué puedes ofrecerles para disminuir su estrés? Sea a nivel de apoyo, sea a nivel de ofrecerles mayores recursos externos para afrontar las situaciones en las que se ven involucrados, proporcionándoles una información más transparente, quizás, dándoles soporte para desarrollar sus propios recursos internos ante esa situación a la que tienen que afrontar. Es decir, ¿cómo puedes absorber incertidumbre para que las personas de tu equipo puedan trabajar con menos estrés? Por otro lado, para desarrollar tu liderazgo transformacional, te invito a que reflexiones también sobre el aspecto de la confianza. Es importante que los equipos se trabajen con confianza para poder conectar con las personas y que las personas se encuentren implicadas, comprometidas en los proyectos del equipo. Ahora bien, primero, tú mismo, ¿cuánto es tu nivel de confianza? ¿Cuánto confías en las personas de tu equipo? Es importante considerar el efecto Pygmalion en psicología y en pedagogía es el efecto que hace referencia a cuáles son nuestras creencias y nuestra confianza sobre el potencial, el desarrollo de las personas, en este caso de las personas de tu equipo. ¿Cuánto confías en su potencial? ¿Cuánto confías en su rendimiento y en qué pueden crecer? Este efecto Pygmalion habla de cómo esas creencias sobre las posibilidades de las personas de nuestros equipos, esas creencias pueden también influir en la forma en la que yo me relaciono con ellos. Sabemos, por ejemplo, que un profesor que tiene alumnos en los que sí que confía en sus posibilidades o su potencial puede estar influyendo incluso de forma inconsciente en su relación con ellos y esos alumnos pueden ser más brillantes. Y de igual forma, si el profesor no confía en ciertos alumnos, esa desconfianza puede hacer que esos propios alumnos incluso desconfíen de su propio potencial o que no brillen tanto. O sea, es ser conscientes de cómo la confianza que tenemos en los demás, en los niños o en este caso en los miembros del equipo, puede condicionar su propio desarrollo. Te invito también a que reflexiones como líder transformacional en tres aspectos fundamentales para fomentar la confianza en los miembros de tu equipo. Por un lado, la sinceridad, sinceridad de intención. Por otro lado, la credibilidad. Y por otro lado, la fiabilidad. Vamos a ver estos tres aspectos, pero son aspectos fundamentales para aumentar la confianza en los equipos. Sinceridad de la intención. ¿Me muestro honesto en mis propósitos? ¿Comparto el propósito y la intención de mis objetivos, de los proyectos, de una forma sincera? ¿Cómo me comporto cuando escucho opiniones en miembros del equipo que son contrarias a lo que yo pienso? ¿Cómo fomento la sinceridad en las reuniones y en el equipo? ¿Actúo predicando con mi propio ejemplo en cuanto a sinceridad de intención? ¿Escucho también esas opiniones incómodas? ¿Escucho sin emitir juicios o gestionando mis prejuicios? ¿Creo entornos privados y de confianza para que las personas puedan expresarse de forma sincera? Primer aspecto. Segundo aspecto, la credibilidad. ¿Soy coherente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago? Si manifiesto a las personas de mi equipo que las personas son importantes para mí y, por ejemplo, esas personas están participando en formaciones o en reuniones, ¿cómo gestiono esas situaciones? ¿Interrumpo? ¿Respeto ese tiempo? ¿Respeto el tiempo libre de mis colaboradores? ¿Necesito tener control sobre su tiempo y sobre lo que hacen o confío en ellos? Tercer aspecto, fiabilidad en los compromisos. ¿Cumplo lo que digo? ¿Se pueden fiar los demás de mi palabra? Si me comprometo con el desarrollo de mis colaboradores, ¿me implico también en dar feedback, en dar un feedback sincero, constructivo, para influir en su desarrollo? ¿Cómo gestiono mis compromisos? ¿Cómo gestiono si en alguna situación no puedo cumplirlos? Ánimo con todas estas reflexiones, ánimo a seguir desarrollando tu liderazgo transformacional y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.